aquí estamos ya dos horas más tarde en dos horas más tarde de este les pregunto yo porque la pleito dijo que como caminaría una mujer con las nalgas operadas y como a mi derecha a mi derecha y que pase y que pase para allá la que va a pasar y por qué nos vemos siquiera vamos a traer una vejiga y las inflamos para qué de lg así caminaría ella hay qué bonito caminar a ellos está bien mire mejor no se vaya a poner niña quiero ver cómo caminar si te pone grande para que rebote vaya usted y usted y usted rebote natural que la estuviera un poco más grande ayer después vamos a ver con lo de las chiches ahorita estamos con las nalgas niñas cuando no está con la nalga está con las nalgas no 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 estamos hablando de ti operada si tuviera los 100 mil dólares ay no qué tonteras yo tenía tres casas no yo no yo si fuera ese dinero no me operaría si ni yo ni ni yo ni yo porque estamos muy buenas nalgas es que no le estamos diciendo que la tienen operada pero mirá pero pasa para que vean cómo caminara pero mirá ahí va caminando bolo como que te operaste pero que te quitaste el pedazo de aquel volado como que te lo habías quitado caminaste si como que se lo había cortado va me da pena pasaba así aprendan aprendan un hombre operado de las nalgas si si no pues vos vos caminá porque nalgas no tenés los huesitos no por eso pero digamos que sí y este caminara bien bonito él corriendo va a andar yo le di así como son grandes yo no sé cómo caminería dele camine no a ver abultelo yo me pusiera que tan grande quiero ver con dos libras más y como caminara pues como patita de alta yo caminara si de guantadora ángela vos como caminaría la de la de la de la de la de la patita de alta y usted ángela yo yo sí yo sí quizás dele pues yo sí yo caminaría mira la alma y que tienen un gran chor como 10 libras levántelo vaya ahí va miren 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 ay también mira para ir mandarlo para seguir para ir para ir para ir a la de aquí la harían y la boca no pero también te operará los labios vaya mayor mandarlo operar mira no la zarca no ha pasado la nona tampoco no ha pasado a Cristi también ajá a Rossi manando ay está macarado pura diva jevesni y usted es arca no no la vimos a qué hora así pasó vaya así pasara tinona yo me esperaba las chiches y las panzas ajá las chiches para qué para qué para parada parada ajá ajá quinona demostrarles cómo caminar a vos ya así ya con un butute más grande jennifer lópez indominable ajá dale pues ajá ajá veja la pata veja la pata y vos ya caminaste no lo ha pasado ¿qué hay? ah pues sin cara ¿quién? así esperá 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 ya listo vea las nalgas yo caminar así vale yo intento pararlo pero si no se me para yo que puedo se ría que me pueda pero la de la Cristina vos se operaba para yo para porque se arrastraba no pero miren yo creo que aquí las únicas que les cayera había en la operación fue fue a la Nelly a la Nona a la Zarca a la Delmi creo que son las únicas que les cayera más porque las demás ah no la Pati también va pero de ahí las otras de arrastra llevan estas corvas no las andes dejando niña no las andes dejando en cualquier lado ayer vi un video de una muchacha que se había operado y le grababan así y le hacía bien diferente y será que y será que ya operadas así hace pupu lo mismo no saben porque porque está más unida para hacer las deje más unidas o le pondrán un rollo de papel o le ponen un tubo de media digo yo para que no no tenga problema ah agárgáselo un poquito más sí para que le puse tuve esto más largo ah si la Pati más separada ya tuviéramos un gran problema porque porque ella mire si está alguien digamos así está grabando usted ahí están ellas aquí empieza hasta que se va y mire si ella estuviera operada viniera operada es cierto pero si ya me imagino y andas esperando el yo me inscribo al gym y me voy a traer la nota y pongo una empresa mire que churumbo bonita corona no pero mire es que no es que hay gente que tiene complejos por eso hay gente que tiene complejos por eso se operan y todo eso como dice nunca estamos a gusto como como ya no tiene porque yo conozco una muchacha que es tan linda y al cuerpo lo tenía bien bonito no lo tenía así y se operó y sinceramente a mí hoy no me gusta cuando se ve yo la miraba chula divina naturalista esto no es un cuadrado es como eso que atrás se le ve como un cuadro aquí como un cuadro bien raro yo creo que ahorita la mejor es para mí Adriana divina la mujer no sé quién es el limón pero miren pero miren pero miren es que hay mujeres que no sé por qué se complejan yo tenía una amiga también que no le gustaban las nalgas de ella y le dije yo mire yo quisiera tener sus nalgas le dije yo y ella no no le gustaban no la quería tener que bárbara yo le dije pues sí verdad no tacaña taca egoísta la muchacha pero así quien yo revivieron la máquina bueno entonces aquí hablando de nalgas operadas y chichas transversales no va pero imagina la melisa para que quede vos chichos operadas ya hay la nelly para que quede chichos operadas mire con que le puedan dar de mamar a los hijos suficiente pues sí pero ya en grande va usted usted no se tomó fotos así así semi desnuda cuando para recordar la grande no solo así la regó también va cuando ya casi iba a parir así encarcelada y con y así las chichotas pero si se tomó a ver si es que es que no le es que a ella le operan es que las venas no te las van a tocar pero miren pero arriesgan su vida no y arriesgan su vida mire yo conozco ustedes pueden buscar ustedes pueden buscar a la diosa canales buscan la diosa canales hecha perfecta la diosa canales es una mujer hecha perfectamente así bien así y miren muriendo estaba que después le tuvieron que quitar hasta la chicha le quitaron una creo yo porque se le la diosa canales busquenla en redes sociales ahí está la diosa canales ella canta también es artista después puros monstruos quedan y porque y sabe que es lo que hace eso el pisto hace eso el pisto hace eso yo por eso estoy bien pobre feo y pobre estoy chulada la cara era un poco fea y ahora se la hicieron horrible por eso es que hay quienes que no se quieren solo el que hace tu dieta no se quiere no se quiere por más que digan porque yo algunas actrices a mi me digan yo fea la peor a mi me digan uno anda a volar estas dos cachetes no chula no así está bien ahí te cae bastante comida si vaya así es la diosa canales igual que a Ninel Conde ay pero mire usted me parece a la ella a Ninel Conde se parece va que si en la cara se parece a Ninel Conde como estaba antes ahorita no no bueno entonces miren si tienen pista no se operen por favor que les va a agarrar algo feo se van a morir tengan cuidado pues ven ustedes como con su pista ahí ven que hacen va así que regresamos bueno 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 bueno